Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 6 de la Liga Femenina del Fútbol Boliviano. Estos son los resultados. Astor 0-0 a Aurora y Aurora volvió a jugar. 6-1 contra San Antonio. Bolívar 0-0 o Alberto Villaruel. Luego este equipo es independiente, creo que es 0-1 y Strongets. Batik 0-0, Always Ready. En el otro partido, FC Universitario 1-0, Visterman. Guavira 1-6, Oriente Petrolero. Independiente 5-4, Club Deportivo Pedro Flores. Royal Paris 0-0, Deportivo Ita. Y Real Tomayapo 2-1, Nacional Potosí. Con estos resultados, acerca de la tabla de posiciones. En el grupo A tenemos que Olvaredi tiene 16 puntos, 5 ganados, 1 empatado. Bolívar tiene 11 puntos, de Strongets tiene 10 puntos, Independiente 4 puntos, Fatic 4 puntos, Walbert Villaruel 0 puntos. En el grupo B, Astor tiene 13 puntos, Aurora 8 puntos, Visterman 7 puntos, FC Universitario 6 puntos y San Antonio 0 puntos. En el grupo C, Bustillos Presto tiene 12 puntos, Nacional Potosí 7 puntos, Real Tomayapo 7 puntos, Independiente 6 puntos, Pedro Antonio Flores 0 puntos. Y en el grupo D, Deportivo Ita tiene 18 puntos, Oriente Petrolero 15 puntos, Blooming 10 puntos, Royal Paris 4 puntos, Guavira 3 puntos, Real Santa Cruz tiene 2 puntos. Un cachito, porque Deportivo Ita, si ha empatado. Y pues aquí debería, un empate o no. Como les digo. Cosas. La tabla de goleadores. May y Isabela Miranda Yujra, de Olga Redi, 10 goles. Olga Menacho Cruz, de Nacional Potosí, 9 goles. Marlene Rojas Collar, de Oriente Petrolero, 9 goles. Cielo Beizaga Arteaga, la ex viceministra, 9 goles, del Bolívar. Con 8 goles, Ana Paula Bruno Morales, de Oriente Petrolero. Ana Paula Rojas Ubarayo, de Olga Redi. Y Tatiana Soleto Suárez, de Blooming. La fecha 7, que como les digo, ya se ha jugado. Este martes 23 de julio, Bustillos contra Pedro Antonio Flores. Miércoles 24 de julio, San Antonio contra FC Universitario. Vizerman contra Astor. Oriente Petrolero contra Royal Parry. Jueves 25 de julio, Die Strongs contra Bolívar. Olvoredi contra Independiente. Deportivo Ita contra Real Santa Cruz. Independiente contra Nacional Potosí. Blooming contra Guavira. Y Fati contra Walberto Villarreal. Pues bueno, así está la liga del fútbol femenino boliviano. Espero que ya en estos días saquen la información de la fecha 7. Así no podemos, no les doy información tan atrasada. Y a ver si arreglan este temita. Porque, claro, deberé tener solamente 17 puntos. No, no, 16 puntos nada más. 5 ganados, 1 empatado.